Acá está, escanealo, ese es el QR para que tengas tu bono de bienvenida Y acá es donde ingresamos al segundo draft de esta partida entre la escuadra de Infamous y también Madkins Sale el Alchemist para Madkins, se va el Monkey King, el Magnus también, Doom fuera y también Beastmaster ¿Qué es lo que tiene que sacar ahorita? Sacará el Terrorblade, lo baitearán como ayer se la agarramos a hacer ayer, ¿no? Baiteando el Terrorblade ¿Ayer? Antes de ayer, claro Antes de ayer, ¿no? Que baitean los Terrorblades Ok, lo clásico Para chuparse los dedos, ¿ah? Gracias, gracias, café El Alchemist contra un Boy Spirer la pasa fenomenal, ¿no? No hay nada que lo pueda estompear ¿Qué pick valioso queda? El Keeper of the Light, ¿no? Queda Keeper of the Light Delicioso Maiden o algún Dispel para la flecha del combo del Void Spirit Delicioso Vamos a ver, Madkins ahí tiene muchas opciones ¡Lembers! ¡Lembers! Se tiene que tener cuidadito, ¿no? Se tiene que tener cuidadito, ¿no? Con el Sky Mage Van de pugna un poco de push, save No quieren ir por el... ¿Querrán ir por el Ancient a Parisho? ¿Y el Sven de Mini? No estaría mal, tampoco ese combo Te permite jugar el Ancient tranquilo con muchos setups Y Madkins, ya bueno, con el Ember, ya hemos visto Snoboleas en las Runas de Poder Mandas tus dos Supports ahí Tiene que tener una muy buena partida También Madkins Que podría ir con... Con Arsene, ¿no? Queda su Legion Commander ¡Lembers, Team Band! Con Void, con Void Spirit Ese obviamente es para foliar Uy, ese Van de Beno... Me pinta Sven Van Sky de Jupiter Me huele a Sven La otra vez jugaron Void con Muerta Y casi le ganan a Infamous Fue la partida de 70 minutos Sí Ah, y un Al que les ganó, literal Así que... Curioso Crystal Maiden es la que llega La Mirana se queda a posición número 4 Ok, ok, ok ¿Ursa? También, pues, che Para Infamous Sí Por el Van de Belomancer Sí, también Van de Pugno también Correcto, sí Y Crystal Maiden como que es el mejor dudo para... Para la línea Sí Ah, aquí tiene que ir Madkins Un carry que... Tal vez pueda dispeliarse esto Rui primero Puede ser... ¿Qué puede ser acá? También puede ser de Stinger ¿Naga? ¿Te gusta Naga? Tal vez para DAT Sí Sí, de... Podría ser un Mono muy quick aquí ¿No? Porque si vas... Leak, tú sabes que están pensando en el Ursa En el Sven Mmm... Y para nada le complicas un poco más las cosas ¿Querra jugar Viper, Arsint? Mmm... Realmente está muy golpeado en estos... Pero... Ah... La Alchemist lo van a supor entonces Si es Viper... De Arsint O la Alchemist de Carry Siento que la Alchemist de Carry De primera vez es muy... Muy arriesgado Wow Mmm... Me gusta lo de Infamous No solamente por la Meden Porque... Refuerza las runas de poder realmente, ¿no? La rotación, el Frostbite El run no está nerfiado En un parche donde ya no funcionan tanto los stuns Yo creo que sí Tiene que estar pensando ahorita Algo decente contra Ursa, ¿no? La Alchemist de Radiant Es para Arsint Me gusta Repitiendo Más bien copiando lo que hace Infamous En el primer juego Mmm... Ahora ellos tienen la opción De buscar Su propia offlane También su carry Dependiendo lo que le quieran dar Si ya Mini se siente la Capacidad Tal vez siente que le van a banear al Ursa Que le van a banear a la Muerta Al Sven Que mencionaba Chilling Eh... No sé que quieran jugar acá Contra Dawnbreaker Sí tienen opciones Es un buen personaje Pero tampoco genera Una presión infernal en la línea No se parece como al Beastmaster Al Doom en ese sentido Celestial Hammer Si es de cuidado También el Rubik Fate Ball Celestial Hammer Suena buen combo Pero... Se puede Se puede maniobrar Mmm... Con la Crystal Maiden Puede... Ah es que es Mini Entonces Puede ser Muerta Puede ser Sven Sí puede ser Morphling otra vez No veo mucho problema Para volver a jugar Morphling Y ya si quieres garantizar una off Pues tienes el Centauro Sí El Centauro de Jiko Leviathan Mmm... Contragolpes sobre todo Creo Leviathan es bastante bueno También contra el Alche ¿Eh? Su Tidehunter Sí Tidehunter funciona contra Contra iniciador del Celestial Hammer No es un... Es un buen pick El Tidehunter también Está que la... La piensan Si van a ir por el pick de... De Mini ¿A qué le tienen miedo? Dice si van... Si van por el Urso o Sven Les queda que el Van de Viper No hay mucho... Mucho off-rainer ahorita fuerte Contra esos picks Que quedan en el pool Mmm... ¿Crees que Madkins Que Dad juegue el Alchi? ¿O lo están engañando? Que es una down 5 Y van a ir por un... Por algo más Yo creo que ya lo va a guardar ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya está muy condicionado ese Alchemist Muy, muy condicionado Sí O sea, si o si Vas a tener que banear el Ursa Y algo más Ahí está Chao Claro, banea a Madki Incluso Madki lo banea Mmm... Claro, está bien Porque era el mejor pick que dejaba Sí, el mejor Demasiado Creo que Madkins Madde enchantres Se fue el Monopoly De Mini, ¿no? Sí Pero creo que ya Madkins tiene que Que jugar este Alchi ya De support O sea, tiene una partida Que va a tener que recuperar Jugar recupero ¿Qué es posible? O sea, lo que me gusta De ese parche De ese meta Es que Si bien es cierto Es bien de Deadbolt Mucha acción Bien estompero Por así decirlo Y La única Básicamente principal Mecánica de comeback Es la defensa de High Ground Me gusta mucho Que haya ese factor de Comeback Con la defensa de High Ground Que ahí te da mucha recompensa Bastante nivel Puede ser Ahora el mapa es grande Y te permite evitar Muchas peleas Ahora sí te permite Jugar al Gato y Ratón Bastante efectivo Witch Doctor Witch Doctor ¿Qué es lo caso? Ese van final Me encanta el van de Morphling Madkins sabe Donde le duele Donde cogea A la hora de pelear Contra el carry rival Acá Si o si necesitan Creo que es pick ya De Red Monster O sea A menos que tú Como bien dices Chilling Sea un bait De la Downbreaker Que la vaya a jugar Red Monster Y entonces nos faltaría Algo de Arsene Si es de Red Monster El 5 más fuerte Que es el Undying Necesitas un Eres súper fuerte Para asegurar Las hits a ese Alcha Necesitas algo Muy molesto Como un Undying Vamos a ver Que esta plan Red Monster Dice que le gusta Experimentar bastante En el draft O está Downbreaker Si lo va a jugar Arsene Si lo juega Si lo hemos visto Un pick de Red Es que si Para que se asegura A los last hits Tiene que piquear Como que un Undying Algo Si el silenciador Bueno Válido Al que carry Al que carry Bueno Bueno Si piqueas Terrolet Tampoco le importa Mucho Ahí está Ahí está Desde el Veno Ya lo veías venir Ahí está El esvencito Si Pero no No cuenta como punto No cuenta No cuenta Ya lo pusimos triste Chile Ya no se pone Su punto Dale Su punto No No alemán No fui seguro No puedo dudar Ya se puso emo Ya se puso emo Ya se puso emo Cut my life In two pieces Bien Ahora vamos Con las predicciones En la anterior Fuimos todos a Madkins Y creo que le sentamos Una maldición Pero yo dije Todo infamous Pucha Es que ese last pick Fue sorpresa Disculpen Me volví Sí pues Es que nunca hay una apuesta segura Siempre con responsabilidad Eso es verdad Sí Yo creo que Infamous Uy Mira El 75% de la audiencia Va para Infamous Es que como digo Están cocinando Se ven Yo creo que Infamous Tiene esa partida El Alchemy no tiene Tanta armadura Y cuando tenga Solar Crest Este Jupiter va a ser Destrozos Muchachos Si quieren votar En tiempo real Predicciones que quieran Aparezcan acá No se olviden Y recuerden siempre Entrar a la web De ESB.zone O sea ESB.zone Con Z Así que Depende de ustedes Muchas gracias A todos ustedes Que están votando En tiempo real Y están con nosotros Disfrutando de nuestras Distintas plataformas Ahora vamos Al segundo mapa De enfrentamiento De la primera serie Infamous vs. Madkins Pero vamos con las predicciones Moncho ¿A quién le vas En este enfrentamiento? Es es Ben Contra Alke 2 a 0 Para Infamous Y me voy con Madkins Yo voy con Infamous ¿Tú en acá? Infamous Oye muchachos Mis predicciones Están listas 3 para Infamous 1 para Madkins Será cuestión De la fe Pero ahorita Vamos a descubrir Este segundo mapa Esta partida Llega gracias A BetSafe Regístrate En BetSafe.com Activa tu bono De bienvenida Y empieza a ganar ¿Apostamos? ¿Apostamos Chilin? ¿Apostamos? Apostamos Ok Vittel S Gaming Programas exclusivos Noticias, memes Y el bajómetro Están en VittelGaming.pe ¿Qué esperas Para ahorita La comunidad gamer Hecha para ti? Qué rico es baquetear Con KFC Sí o no Chilin Por eso tenemos El código KFC Play Para delivery gratis Por compras Desde 20 soles De 11 y 30 de la mañana A 3 y 30 de la tarde Te vas a quedar Con las ganas De baquetear Con KFC No creo Y bien Empezamos este enfrentamiento Las escuadras De Infamous Gaming Versus Madkins Un poco más de agresión Double Concoction Encima del Team Verso Van a generar Mucha agresión Encima de estos Pero también El Cristal No va a afectar Oh El Star Storm Que genera mucho daño Encima de los Reyes Locos Obligando así A retroceder Pero mira Está muy afectado Y la First Blood Encima de Dad A manos de No haces 1 a 0 Hasta el momento Tremenda baja Y bueno Star Storm ¡No, no, no! ¡No se lo van a comer! No, bueno Hasta para acá Uno más Este era Pipi A manos de Fordy Empezamos Don Galletón Realmente Infamous Se gasta todas Las granadas de sangre Para hacer estas bajas Pero vale la pena Un Alchemist Con mal comienzo Un Fordyar Con bono de experiencia Para poder ganar la línea Llegar más rápido La botella Va a significar muchísimo Es que El Power Spike Primero que tiene La escuadra De los Reyes Locos Es el Ember Spirit Level 3 y 4 Slight of Fist Con Oro Corrosion Y campear Esos 5 minutos En medio Para que Snowbolee Pipi El Snowball de Pipi Es súper importante Y acá esto No va para nada bien Vamos Fordyar que está Está chivolo El día de hoy Hoy día se siente chivolo Adriano Machado Bien mi querido Chile Acá un poco más Enfrentamiento Dos primeras bajas Que le sientan muy bien A la escuadra Infamous Gaming Se aprovechan del carry Se aprovechan del mid laner De dos importantes scores Dentro de esta facción Un poco más de la agresión En estos momentos Por Pipi Que está siendo jarraseado En la propia línea Y teniendo mucho más terreno Ahora a favor de su hermano Su hermano El mayor de todos Es Fordyar En manos del Void Spirit Si vemos en la parte De top Camaramán No creo que pase nada En medio Todavía sería realmente Un sorpresa Bueno el plan de juego Por parte Vemos una Crystal Maiden Que está jugando De posición 4 Interesante Interesante con el bloqueo De campamentos Lo que va a buscar acá Infamous Es tener este Eh Hiko level 3 Rápidamente Para que la Maiden Rotary Ganara de una Forma más contundente La etapa de medio Arriba no va a pasar nada Hiko tiene Timber Chain Tiene escape Es una línea Bastante cómoda Para el Timber En realidad Y se puede maxear también Esta línea El Timber la gana Maxeando el Win Win Death Granada de sangre Y todo aquí En la venganza En manos de Hiko Red Monster No podía soportar Como tú mencionabas Este Power Spy Como lo mencionas De la Maiden De la Maiden Frostbite Y la granadita de sangre Ya es prácticamente La cereza del pastel Un poco más de intercambio En esta bottom lane Se mantiene un tanto a la par La escuadra De los Reyes Locos Pues está sufriendo Un tanto en la mid lane Y ahora vamos a la bot lane En la cual La web se presta Para los Reyes Locos Si Arsene quiere trabajar En una vanguard Recordemos que La Downbreaker Tiene ese tema De daño mixto Mágico Antes del parche pasado Veíamos jugarlo mucho Con Facebook Desolator ¿No? Ecosabre Desolator O DesoBKB Pero en este caso Va a ir por el sustain Vamos a ver Veo que todavía A la escuadra de Matrix Le va a faltar daño O sea ¿Cómo va a matar A este dúo de cores De Lesbeth Con el Timber? Realmente un problema De un galletón Exacto intercambio de golpes En lo que es Acá está Está muy afectado En la top lane Por ahí también Estaban muy afectados Ambos de la escuadra De Infamous Gaming Un poco más de agresión Acá está Les Tarso también Stone Hard Encima de la Downbreaker No Va a tener que retroceder Y con esto Se recuperan parcialmente No hay fruta todavía No hay loto En el fuente de loto Ahora Mini Pushe a la wave Jale el aro adelante Es importante ganar La loto Por eso es que Mini Hace ese ligero movimiento Para arriba A la derecha Epa La loto A ver quién la va a ganar Nuages Arsene La flecha No Se la termina robando Prefirió robarse el loto Si Esto le presta muy bien A la escuadra Así que esto Todo tranquilo Para Hasta el momento Infamous Gaming Tres por encima En frags O en bajas Contra de Madkins Un poco más Y ahora una A favor De Jupiter En la top lane Se aprovecharon también El mensajero Y no más va a responder No Ahora sí van a poder Eliminar a Nuages Será la venganza Un tanto tardía Le van a perdonar la vida Pero también está afectado Es Genek En el Rubik Epa Casi Casi lo baiteó Baitearon casi a la Mirana Casi termina caída en la trampa Buena separación Que realiza el Rubik Para que no caiga El Stormhammer A él por el lado B Así que una partida Donde ya vemos Una 2K En network de ventaja Demasiada ventaja En las hits Les ven sobre El Alchemy Es una Wojf entera El Ember Y el Vojt Se encuentran totalmente parejos Pero Se ve Mucho más proyectado A ganar Ya tienes el Timber Level 3 La Meden Ya puede hacer Lo que le da La gana en el mapa A ver el level De Xico Claro El level 2 Este We're Wind Dead Que es daño porcentual Y eso afecta mucho A los gorditos De fuerza Como el Alche Exacto Ahora el intercambio de daño ¿Tú qué crees Que necesita Para recuperarse Un poco más En la escuadra En la escuadra De Madkins Vemos que Infamous Pues no tiene problema En el control De las líneas El Asus Frey Que también va a ayudar A farmear mucho mejor A Dath Pues una ventaja De este Por ahí también Jarraseando Se encuentra La Crystal Maiden Y por el otro lado Jalando también La Wave Su propia Wave Se encontraba Red Monster Dentro de esta toble Arcade Curse Que afecta Al Team Verso De Hiko Y todo se mantiene Tranquilo Para ambas facciones Esta partida Le pudo haber ido Mucho peor a Dath Dath está sacando Algo de Senta De la fase de líneas El Team Verso Ha jugado chill Ha jugado tranquilo Se ha querido sobre extender No Dath está sufriendo Demasiado 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 Solamente fue Pullar la Wave Con su Acid Spray Es más Creo que le hubiera convenido Jugar Pullando la Wave Con Acid Spray Y no holdearla Contra este Team Verso Maiden De todas maneras Creo que si Quizás se puede haber Hecho esa adaptación De tirar Acid Spray Level 1 Lo que pasa es que Por el tema del First Blood Ha tenido que subirse El Cococchomp Bueno no terminó Funcionando el First Blood Pero si le hubiera Funcionado de forma Más defensiva Porque es una línea Donde tiene No es tan favorable Ese matchup La Maiden obviamente Es superior al Silencer En ese sentido Con el Timber Entonces Ya No se tiene nada Que hacer Ahora le pueden hacer Un Dive Si quieren Hay fortificación Ya lo ha utilizado Adriano en medio Willing Dead Que le hace mucho daño Está dentro también De este radio De los árboles Frostbite Está muy afectado Arcane Curse Para repeler Y mantener a salvo Adat Pero esto no es suficiente Porque este se recupera Porque este se recupera Un poco lento Tenemos otro intercambio De golpes De golpes es prácticamente De dos a dos En la mid lane Generan daño Va a tener que activar El frame guard Van a activar Telequinesis Mirana con el link Para poder escapar La respuesta De tres frostbites Por la rotación Toda la línea Por el matchup No hubiera caído Esta tremenda baja Entonces Martins está Muy muy arruinado Un poco más de agresión Un doble concoction ¿A quién va a afectar A él mismo? Porque quiere escaparse Pero este test Lo van a poder eliminar El Timber Chain En manos México Ojo Ojo Van a controlar Con el frostbite También viene En ayuda rápidamente Genek Telequinesis No hay disponible Lo va a levantar Le evita también La Timber Chain Afecta también Con el Uy Va a responder En estos momentos Por diario ¿Con quién? Contra su propio hermano La de Caín Quiere aplicar Pero este se escapa En última instancia Va a querer conformarse Con Red Monster Es el único Que no puede hacer nada más Así que es un premio De consuelo Red Monster A manos De este Void Spirit Y la escuadra De Infamous Pues no se viene con juegos No, lo más doloroso Es que el Ember De Pipi Ha querido participar En la Tifa Y no ha estado farmeando ¡Epa! La Mirana Se gasta los tres saltos Para robarse La runa de experiencia No No te puedo creer ¿Qué tal jugadón De nueve? Sí Va a poder salir Ileso Prácticamente O sea Sale caminando Y se mofa Stonehammer Afecta en respuesta También se está Un tanto más Aglomerando Snohages La Dawnbreaker Sabe que está Por este lado Por esta senda Así que se va atiendo Un poco más tranquila Porque en respuesta En breve podría llegar También su propio compañero Rubik Y lo que vemos en medio Es tratando de sacar La ventaja posible Recordar que tenían La segunda Mira el valor Reto Loco De 4DR Contra Pippi El doble Casi le lleva Sí Tienes que sumarle También que ha estado Farmeando héroes Van a sentir la flecha ¡Le cayó! Se cayó la flecha El mismo ofrecía La quijada Arcane Curse Y ahora no pueden hacer nada Tiene que escapar Van a cerrar Solar Guardian Para que esta pueda defender Está muy afectado Tiene que retroceder No puede hacer nada El Rubik Cae Genek no puede hacer nada Pero será tradeado El Adolfis Nada más Es un poco Intercambio de daños Y lo que ofrece Madkins es Simplemente alertas Nada más Y 4DR No se le he beleado Dissimilate Creo, ¿no? No, loco Encima Sin miedo Al éxito Ahora recién ¿No? Pero no necesitaba El mecanismo de escape De una vez Maxiándose El máximo burst De damage posible Con ese remanente Picante la partida Ahora Dad Podrá llegar realmente A la A la Radiance No sé Epa Falló Hiko El Wirwing Lo va a stunear Retrocede A pesar de estar pisando El Acid Spray Pues esto es inherente Teniendo en cuenta El Ractic Armor Sí Bueno, si estás por parte De Jupiter Venimos a las cuotas En pantalla 227 Madkins 149 La escuadra Infame Sí Bueno, ya llega La Bessel También en la Mirana Es un héroe Que te permite Esquipear la bota Y rachar La Bessel Por eso es que Sale también Para aquí Buena contra el Alche Bueno, Mini ya sabe Que Arsene tiene Vanguard Y simplemente se va A hacer los campamentos Que están abajo Es un buen cambio De mapa para él Básame acá Red Monster Otra vez Premio de consuelo Llevarte a la posición Número 5 Pues peor es nada Pero aún así No está mal Para la escuadra Y tienes una offlane Que no tiene daño O sea, tiene Vanguard Y ahora los supports Están preguntando ¿Con quién smokeo? ¿Con quién hago jugada? No tienen con quién jugar O sea, ya ha perdido Las tres líneas Prácticamente la escuadra De Madkins ¿Qué timing puede esperar? Realmente No sé Algún tema Alguna daga Quizás Una daga En Dat ¿No? Muy sorpresiva Que pueden llegar A burstear al rival Pero de ahí No sé Qué puede hacer Le sentió la flecha Para poder llevarse La runa Está bien Ya se esperaba En esta rotación Siempre íbamos Contestea Las runas de poder ¿No? Saben lo importante Que es No en mano Tenías anteriormente El tag de no runas Sí Bien Ahora la escuadra infame Aprovechándose Muy bien De este tiempo Logrando controlar Exactamente a Madkins Va a setear flecha Sí Lo va a amarrar Le va a hacer caer Le va a caer la flecha Se podría escapar Sí Un poquito tardía La reacción de Noyes Pero Le da un poco más Un poco más De tiempo y oportunidad Para esta Dawnbreaker Pero es curioso Madkins O sea Vemos ahorita Como que la Dawnbreaker Va al mismo valor neto Que la partida pasada Que el OVNI Como si fuera que la Como que una variante Del OVNI En realidad Lo que va a hacer Este mapa Es muy similar A la anterior La win condition Igual De Infamous Ya tiene el Sol Ring Ahora va a trabajar En sus auras Este Team Verso Hay una cantidad De stacks Bravísima El Silencer Se va a demorar En llegar Su level 6 Que es una buena El Power Spike Que activa El Draft De Madkins Pero como no tienen daño El Dawnbreaker Va a ser muy complicado Oh mira Aquí quieren controlar El Red Monster Podrá escaparse Sí Pero está muy afectado Buena respuesta Celestial Hammer Para poder afectar Starto también De respuesta En manos de Noyes Frostbite Podrá escapar Esta Dawnbreaker Arsene Vas a tener oportunidad No hay nada más que hacer Le setean la flecha Y todo prácticamente Era un bait Se van a eliminar Sin problema alguno Al off laner De Madkins Entre tres Hacía esta facción Mejor dicho Esta labor Y bueno Madkins Está sufriendo A estas alturas del juego Está sufriendo demasiado 11 minutos de juego 8 a 1 El marcador Sí Ha sido Una mitad de draft Muy muy reactiva Y se nota Lo pegado Lo incómodo Que están Sin los picks De Arsene Sin el Doom Sin su Brutmother El Enigma El Beastmaster Está totalmente Controlado Es un estilo de juego Que a Arsene No les como Siempre vemos Un Arsene Con Bleak Dagger Con héroes killers Novoleando Con el spell De Teamfight grande Matando constantemente Pero ahora no puede hacerlo Por el parche Por los buenos vans Que ha metido Norms Infamous Infamous Gaming Pues Muy bien Su labor Parece que esta Anterior interacción Contra Viscos Les ha servido demasiado Porque están demostrando Demasiado Con un favorito Que era Madkins En la primera instancia Era favorito Madkins Van a encontrar A Kiko Arcane Curse Para que este Deje de lado El campamento Pero esto Ni siquiera Tampoco era necesario Porque Pueden plantearle El Fate Ball Arcane Curse Y este Se mantiene ahí Tranquilo Parado y sin polo Como se dice Bueno Este Boy Spirit Está yendo por Ecosabre Desolator Para los que no saben El cambio De universal Boy Spirit Es un héroe universal Y ahora se itemiza Así Con el Brazier También por el tema De los stats Por el damage ¿Qué es lo que me está cegando? Me está cegando Dale Bien Bien Ahora acá Van a tener La baja Con la Starbreaker Moonlight Shadow Que se desperdicia Pero aún así Solo es Contra la Crystal Maiden De Jupiter Es una baja Podría decirse de socorro Para Madkins Porque era la única Viable que encontraban En su propio territorio Tenían que aprovecharlo Si o si Y recordar que la Crystal Maiden Pues ofrece mucho daño Pero poca resistencia Epa Se viene el Spawn Quieren presionar a Dat Su siguiente objetivo Para crearle más espacio A Lesbend de Mini Para llegarán Van a quitarle por lo menos La experiencia No hay Moonlight Shadow Lesbend tiene edad Loco Le tiene a cagar Va a iniciar Ojo Está presente acá Es Fordiar Se va a revelar El Last of the State Todo contra quien Se va a stunear solito Vamos acá al Disimilate Y si Van a afectar a Fordiar Celestial Hammer Todo para poder eliminar Al Midlaner De la escuadra Y paga exactamente Por sus pecados Así que Infamous Gaming Sufre una Importante baja Que es el Midlaner En este caso Fordiar Si Buen Last War Por parte de Red Monster Fue lo que los silencios Lo llevó a su muerte Y ¿Qué hizo Fordiar ahí? Pudo haber escapado Se llevó Algunos Krips Entró solo Si Entró Entró solito Si Entró solo Si Él pensó que solamente Iba a encontrar Al menos a dos Pero estaban prácticamente El 80% Con control de triángulos De Dyer Intercambio de daño Controlando Tratando de controlar Esta Midlaner Se encuentra Jupiter con la Crystal Maiden Rotación ¿Qué va a querer? Va a querer robar Va a querer robar El stack de campamentos Iniciación encima del Rubik Habrá telequinesis Ojo El escapio de ser robado También para que este pueda Mantenerse un tanto con vida Pero prácticamente Le blinqueaba en la cara En esta instancia El Spend de Mini Y también la Tier 1 De Bottom Man Si Buena Buen cambio De lado de Mini Aparece con su Blink Dagger Abajo No lo habían visto Con la Blink Dagger Y toma los Angems Poniendo a Mini A farmear los stacks O lo que querían hacer La parte donde Más oro Fue a sacar La escuadra de Madkins Ahora la controla Infamous Bien jugado Bien posicionado El carry en el mapa Si Ahora Que ofrecerá Madkins Ahora que es de noche Esto se presta muy bien Para la Mirana Que Cuanto le falta Para su Moonlight Shadow Un segundo Que tal timing Muchas gracias Carmis Ya tienen disponible Este Moonlight Shadow Van a llevarse la Tier 1 De lo que es la Midlane Van a seguir generando agresión Limpiando las Waves O que por obvias Orias razones La labor de Hiko Como el Team Verso Tratando de defenderse Con lo poco Que tiene Ahorita su alcance Es Madkins Y aun así Van a ir Por un tercer punto Y esto es en top Ahora Madkins Puede matar a alguien Tienen la Daga En DAT Tienen Global Tienen Smoke Tienen Solar Pueden buscar un Pick Off Alguien Algún incauto Lo bueno es que tienen Buenos héroes Para pulsar las Waves Pero este es Ben Double Damage Mira la tabla De Neto De valor Neto Loco El Es Ben Luego le sigue el Alchemist Pero es increíble Un Es Ben Está por encima De un Alchemist Totalmente Increíble Ahorita se van a dar cuenta De la runa DD De doble daño Que está en top Pero ahí también Se va acercando Pipi ¿Será pelea por la runa? No Ya llegan un poco tarde Se van a aglomerar Tienen humo Creo que sí Van a emplear ahora Una labor de respuesta Por ahí quizás Se encuentren solo Otra vez a Júpiter O por qué no Anuayes Que está siendo Demasiado molesto Acaba de llegar La Bessel En la Mirana Muy efectivo Contra el Alchemist No tiene BKB No hay Lotus No hay nada Dispel Por parte De la escuadra De Matkins Ahora No hay Sol En la Mirana Tampoco ¿No? O en Júpiter Cameraman La Maiden Tiene el Pavis Y la Granada ¿No? O sea Es el Ghost Scepter Es bueno El tema De la Paves O Pavisa Es muy bueno Porque no hay mucho daño En Matkins Recién Recién Van a generar eso Sí Sí Va a ayudar muchísimo A la Maiden Porque el Ember La va a estar buscando Constantemente Así que Válido Todo ese bloqueo De daño Que da Fordear Tiene doble De la Masha Está muy farmeado A la escuadra De Matkins Peligroso Acá el remanente No da la visión necesaria Con esto van a que Responder Para poder escapar Se va a auto-stunear Sí Adiós Adiós Fordear Porque este se escapa Se auto-stunea Dad ¿Qué tal Bayton? Cookie Se chivó Lo Fordear Sí Está jugando con ellos Se siente muy seguro Prácticamente Está jugando Con la comida Como se diría Coloquialmente Iniciación Con el Moonlight Shadow Todo encima ¿Quién? Del hermano Flamigio Van a caer Mipi Pipi Y también Genek Todo gracias al Moonlight Shadow Esto no se esperaba A la escuadra de Matkins Prácticamente le tocaron La puerta Y al toque Se la tumbaron Ya hemos comentado Ya hemos comentado Lo de Infamous Que les gusta jugar En la noche En el ciclo Y abusan Del Moonlight Shadow Cuando es de noche Ojecutan sus jugadas Y nada No había Sentry No había Sentry No había Sentry Júpiter Está muy cerca Sin información Rotación Stone Hammer No va a poder hacer nada Es un papel Zad es un papel Y se va a querer solear Con el Freezing Field Va a poder escapar La Downbreaker Celestial Hammer Para generar un rango Más disponible De distancia Está buscando Mira está como loco Es el Void Spirit Pero no encuentran A su siguiente víctima Esta se escapa Y bueno 12 a 3 en el marcador En 18 minutos de juego La escuadra de Infamous Gaming Quiere reclamar ese 2 a 0 Sea como sea Es importante ganar Porque pierdes 2 Ya con 2 derrotas Estás fuera de Poder pelear Por el cupo De la mayor de Bali Así que si La escuadra de Infamous Quiere seguir Luchando Quiere seguir soñando Por ese cupo Tiene que sí o sí Obligado a ganar Esta partida Se ve un tanto complicado Hay 8000 de diferencia En el network Es increíble Que ya pasaron Como 3 minutos Y aún así Se mantiene top En la tabla Este Spen Encima de un Alchemist Ahora Tratando de tener Control en su propia jungla La facción De Radiant Está teniendo Estas labores Y empleadas O no puede ser hermano 1.01 para Infamous Para hacer bedsafe Y 11 11 para Matkins Desviador o no desviador No Muy picante Pero Matkins Realmente depende De que Infamous Haga Un throw No 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 Ya Ya me está empezando A A conmover Esta victoria Porque Matkins Por más que quiera Hacer las cosas bien Se van a encontrar Con Infamous Ahora Creo que van a responder Contra quien Otra Chico Podría ser una excelente baja Pero estos desisten Si no Es el target Más gordo Van a llegar Hay torre Tierra 1 Infamous Van a llegar Todos Y es que Saltan sobre El Timber ¿No? Así que Vale Que Smoke Pero es un Smoke No van a tepear Tampoco Moonlight Shadow A plena luz Del día Humo de 4 Porque la Dawnbreaker Está muerta Van a querer Responder en la Rotación a lo que es Medio ¿Quién responde a quién? No Estos simplemente Se van Que desgasten Sumos Más creo que Ni se van a dar Cuenta de esto Retrocede Con Moonlight Shadow Así que Todo tranquilo La escuadra Se encuentra Farmeando Sin problema Alguno En este caso Infamous Gaming Farmea Los campamentos Laterales Lo cual le presta Muy bien Al propio Sven Porque este Sigue estando Por encima Del Alchemist Iróricamente Hablando ¿Qué puede Emplear ahora La escuadra De Madkins? ¿Qué necesita? ¿A quién deben Comerse primero? Más allá de Molestar a la propia Crystal Maiden Para obtener Una muy buena pelea Resetearse muy bien Y tener oportunidad De al menos Tumbarse la Tier 2 Si Tad sabe que Tienen visión Ahí Lleva el Courier Con el Aster Estepe Ahora también Quiere llevarse A DAD Que no ofrece Ningún tipo De resistencia Para poder escapar ¿Qué le robó El Rubi? Creo que sí Le robó El Aster Estepe En estos momentos A Hiko El Stormhammer Y también El Ghost Strength Para poder eliminar Sin problema alguno Al Alchemist Que no ofrece resistencia Uno más En contra de quién Es de Arsene Es prácticamente Papilla Y la escuela Y la escuela De Infamous Gaming Con dos bajas Se siente más Que satisfecho Y retrocede A su labor De generar Un poco más De presión En las líneas Sí Madkins Quería forzar algo Corría forzar algún error Pero los dos Pop-Option de DAD Conectan En los peores targets Es Pipi Es Pipi Hermano contra hermano Caín contra Bell Escapa Ah ya Eso es Ya ya De todo tiene sentido Júpiter Júpiter Frostbite Este se escapa Retrocede Pipi Le jaló a buena marca Les hizo perder Un poquito en tiempo Pero no tenían Con la astucia De Mini Que se lo va a comer Escapará Sí Pero mira Mira cuánto daño Le hace de tres hits Sí Lo para botando Ahí ya tiene Arfum Mini Va a ser muy difícil Que se le escape un héroe Una vez que inicie Se lo mató De tres golpes Mano Sí pues El Alchemist No tiene mucha armadura Sí Tiene runa De doble daño Double damage Esto lo hace mucho más peligroso For the R Sí Solo ocho de armadura Tiene el Alchemist Así que Nada Con la cantidad de Burst Que tienen Les den Destruido Ahora hay Solarcress Realmente cada vez Se vuelven muy amenazantes Estos itens De la escuadra infame Parece que con esos Solarcress Ya pueden ir Roshan Si quieren jugar seguro La escuadra infamus Eso parece lo que van a hacer De tener la reducción De armadura Para bajar A la piedrita Mira La escuadra de infamus No está jugando con apuro Van a hacer todo De protocolo Van a aprovecharse De este Del primer Roshan Para ser exactos Tendrá lectura Ante esto Matkins Se darán cuenta Que van a perder Su primer Roshan Así se den cuenta No lo van a pelear Porque sería una pelea Muy buena Para Infamus Y adicionalmente El Roshan ¿Con qué? Oportunidades De pisar Highground Y poder tumbar la tier 3 Ya la tiene BKB Si bien lo va a ayudar A pelear No hay mucho daño Ya hemos comentado ¿Dónde está el daño? Si piso lo creo Que tiene una Maelstrom El Timber Ya tiene el tridente El tridente defensivo Que es Crimson Grevas Dispaw Hay Kress O Olar Kress Epa Manta Style En el Void Spirit Muy bueno Para que la BKB Dice No Mejor Manta Para tener Dispel Dispaw Dispaw No siente que haya daño Necesita esa Entre comillas Resistencia O Inmunidad mágica De la BKB Double Damage Que tenía que emplear En estos momentos Es el Void Spirit De Ford Yard La escuadra de Matkins Pues tratando De buscar farm De donde se les da La oportunidad Porque Está arrasando Con los propios Campamentos laterales De Dyer La escuadra de Infamous No quiere dejar Ningún tipo de oportunidad Sigue estando Ya han pasado Más de 5 minutos Más Como 7 minutos Y sigue Sven Top En la tabla En el network Que ahora San Yankaya En Pipi Matkins quizás Pueda hacer una Juega inesperada Y hacer un Spawn Un pick-off Favorita Antes que vayan El Hyron Porque No sé Tampoco es que Matkins tenga Buena defensa En Hyron Hay buenos spells Para limpiar la wave Pero Infamous Si te va a debiar Con ese vent Te va a matar De 3 golpes Si No hay mucha resistencia Dad No puede hacer nada Por más que Spawn Se recuperan rápido Los jugadores de Infamous Puede haber telequinesis Pero también te va a venir Para estar con el Freezing Field A Crystal Maiden Hay mucho Para poder controlar Hay muy Light Shadow También Así que Tienen Tienen que mantenerse Con mucha calma En su High Ground No cometer errores No darles Una Una Pequeña o minúscula Oportunidad a Infamous Porque van a aprovechar Con todo Van a pasar del codo Prácticamente al brazo Y con esto Van a llevarse La primera Sobre dicho La Tier 3 Un poco más de pelea Global Silence Pero esto también Los mantiene En su propio High Ground Se activan las grebas Se recuperan Los jugadores de Infamous No les importa pelear Solamente quieren ir Por curos objetivos Osdouble con Cotion Encima de quien Muy Light Shadow Para poder proteger A este Spen Responde Pippi Pero va a poder escaparse Prácticamente el Stormhammer Y todo contra quien Mira cuánto resiste El Team Verso Lo quieren controlar Con la Cancurs No hay nada más que hacer Este Team Verso Está cobrando mucho tiempo Va a poder retroceder También le dan la oportunidad De que este Se mantenga con vida Retrocedan a la pelea Y mira cuánto afecta También a Genek El Rubik tiene que escapar Se lo va a comer El Disimili va a estar Ahí disponible Y es todo a manos De Fordear Una más a Mini Se van a comer Sin problema alguno Arsene Y también el Freezing Field Que les da esta protección Y el daño necesario A la escuadra de Infamous Gaming Responde rápidamente Encima de quien Es de Dat Quien no cae hasta el momento Y una baja de protocolo Lo cual era necesario El señuelo Le setean la flecha Caía a Jupiter Pero todo por el bien De la escuadra Para que estos logren escapar Sí Casi cae Se cae el Sven Faltó un poquito De damage Pero no Como habíamos comentado No hay el daño Burst No hay Solar Crest En el Rubik Se termina salvando Y volteando la pelea Finalmente Infamous Y mira lo que hizo Ahí Fordear Solamente con el remanente Apeligró tanto Lo asustó tanto A Matkins Que forzó un Global Silence Que hubiera quizás Podría sido valioso Para poder matar al Sven Ya no hubo el combo ¿No? El Coop Chong Con el Global Silence Que fue arruinado Gracias a Fordear Quizás jugándose En una partida Exacto Se caen la flecha Eliminan al Rubik No hay mucho No hay mucho por hacer Ahora se lo va a poder soñar El remanente Lo evita Asi Desprey Desiste en ambos De la pelea Creo que No nos veremos ahora Más adelante sí Pero esta no es la oportunidad No es el momento Los objetivos La fecha que se tean Encima de Red Monster Se compra el tiempo necesario Para que este se escape Se mantienen las gotas intactas 1.01 para Infamous 11 para Matkins ¡Ah! No lo va a explotar ¿Qué estás haciendo Solar Guardian? Y este también llega tarde Es una nueva presa ¿Qué vas a hacer Arsene? Tienes que escapar El Celeste Hammer Gremas activadas Para que estos resistan Frostbite También el látigo Para que este se ralentice Van a ir detrás de él Estoy muy seguro Que si elimina Arsene Se van a llevar también al Tormentor No, me equivoqué Me equivoqué No tienen el right click Con el Svensie Pero no les importa Ya son una muerte 30 segundos Sí, 24-16 de diferencia Van a irse por esta tier 3 de Bottom Full objetivos La escuera de Infamous No quiere dar mucho más tiempo Quiere finalizar lo más antes posible Pero ahí trata de molestar También este Rubik Lo cual es ínfimo Hermosa Arcane Course La maldición arcana Encima de 3 de los jugadores Mini ahora da luz de su posición Matkin seteándose Para poder hacer lo que puedan Lo que está al alcance de sus manos En poder defender su high ground Por ahí un remanente Que no los mueve Fable nuevamente es para molestar No afecta ni nada más A la escuera de Infamous Ellos saben que pueden plantarse una pelea Sin siquiera iniciarla Está tratando de baitero Pues de habilidades PKB activado No es una del todo Remanente también que lo va a atrapar Está comida para la escuera de Infamous Gaming Resiste Ahora, ahora sí No hay nada más que hacer Mi querida escuera de Matkins La escuera infame Está abusando de ustedes Explota y también eliminan a Arsene Full objetivos Infamous Está haciendo todo el protocolo No hay mucha resistencia de Matkins Mira hasta dónde va a adiviar Se va a sobreextender Va a eliminar el silencer Sí, no puede hacer nada Porque le explotan en la cara Y esto es todo muchachos Mira hasta dónde se meten Hasta de la propia fuente Se va a ir el Sven Puede retroceder en breve Freezing Field Los va a poder eliminar Dentro de su propia fuente Retroceden ¿Qué está pasando? Infamous está jugando con la comida Infamous está Está demasiado sobrado Está sobrado Infamous Pero nada Cómo se ha bajado Relativamente como papelito Al Alchemist ¿Sabes? De dos golpes Mini lo tiene totalmente loco Con ese God Strength Y el Timbers también Notable La cantidad de ño que hace Con ese cetro Cerrado la flecha Star Storm Responde rápidamente El hermano maligno Se va a tener que escapar Con el remanente Solar Guardian Todo con el Celestia Hammer Sí Cobra un tanto más De la sobreextensión Soberbio Soberbio Esa soberbia Se paga Se paga Bueno Infamous Divirtiéndose un poquito Regalando Dándole esperanza a Matkins Para poder hacer el comeback Pero No Es virtualmente Virtualmente imposible 99% Que Infamous Gana Ahora sí Ahora sí Se van a llevar A Tormentor Este aquí Se le habilita Ya después Descubriremos Si le seteaba la flecha Sí se moría Pipi Pero no se dio No se dio el tiempo Necesario No hayes Por ahí se escapaba Con el remanente Solar Guardian Y esta era venganza Ah Te metes como un chivolo Ahora pues Llegó yo Lo elimina Aprovechando también Que el Boyz Estaba muy tocado Estaba por debajo Del 15% De la barra de salud Entonces se le daba Esta oportunidad La cual no iba A desaprovechar Arsene Sí es Ahora Mini Se ha tranquilizado Un poco la partida Probablemente quieran Esperar al siguiente Ahí sus Inmortal Van a seguir farmeando Quieren sacar A Nullifier Por parte del Sven Ya con eso Permitir el kill Mucho más Rápido Fácil Porque el Rubik Tiene su Forstaff Realmente es muy molesto Tener que hacer persecuciones Se va a evitar El problema De los Ghost Septes En la Glimmer Que de los Support Realmente Madkins Tendría que esperar El Real Draw De Infamous Porque su High Grand No es nada bueno No pueden matar A nadie De 100 a 0 Solo con el Stun Del Concocton No Y tampoco Hay resistencias Es demasiado Maleable Este Este Alchemist Va a farmear Nada más Los de Infamous Quieren jugar Totalmente seguro Sí Muy muy seguro No quieren cometer errores Porque saben que Una sola pelea Es como que Recuerdos de Vietnam Una sola pelea Les puede dar la contra Sí Nos recuerda a Vietnam El día de ayer Con Viscos Sí Sobre todo Una partida Que O sea Parece Una más del montón De una DPC Pero Acá Infamous Quiere seguir jugando Tiene que ganar Sí o sí Para tener cupo Pelearse un cupo Seguir soñando En la Valley Major Si no Un equipo Pierde dos Y ya estás Out Sí pues En realidad Infamous Ya tiene dos derrotas En series ¿Ya tiene series? Sí Ya tiene dos derrotas En series Lo cual pues Ya los hace alejar Pero tienen esa posibilidad Con un tiebreaker Sí Con tiebreaker Con factores externos Sí Entonces aquí es donde Tratan de empujar Esa posibilidad Así es Ahora Infamous Gaming Infamous Gaming Sí 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 podrían llegar A tiebreaker Pero con ella con tres Ya está fuera Pues sí Donnie Fire En el SB También para mantenerse En la categoría Claro También para mantenerse Eso Mantener la categoría Se van juntando Los jugadores De Infamous Gaming Pero Infamous Realmente Siempre mantienen La categoría Sea como sea Sea como sea De una u otra forma De forma celestial Se mantienen acá Es el meme Cuando achacas el topo Y sale por el otro hueco La puerta giratoria La de Barney Mow Claro La de Barney Mow Ahora aprovechándose Duelo Prácticamente un premio De consuelo Podría ser la baja De arsene Lo explotaron Mataron a un inocente No tenía nada que ver En la pelea Y se van a ir Todo contra las estructuras La tier tres de medio La escuadra Ahora salta Para tener una pelea Más a su favor Es solamente Tejico Porque sabe que puede responder Y resistir al embate O el ínfimo daño Que ofrece la escuadra De Mat Y los reyes locos Están sufriendo Pero van a responder Otra vez Contra el silencer De Red Monster Que tampoco tenía que ver En la pelea Pero aún así Paga los platos rojos Quedan los tres cores Bueno dos cores Y un support Es Genek Posición número cuatro Están resistiendo Fortificación activada La escuadra infame Aún así sigue golpeando Porque saben que su daño Es superior al de ellos Con Grip de por medio El stun Ahora sí va a poder resistir No puede hacer nada El chakra También de respuesta Mira como resiste También el daño de la fuente Ahora sí va bajando De poco en poco Setean flecha Ajá Ajá Vas a tener que correr Con el Timber Chain Se podrá salvar Está muy afectado Moonlight Shadow Para que este escape Lo van a encontrar Searing Change Lo amarran Pero sigue resistiendo Con el Reactive Arbor Sigue aguantando En este caso El Timber So Ahora sí se encuentra Y con la baja De quien Es de Pipi Solamente quedan dos El GG va a ser cantado En breve Siguen resistiendo Tienen que alejarse La flecha Lo afecta a Arsene No Arsene No Te van a eliminar Te van a disfrutar Y con esto Arsene Se despide Y el GG es cantado 2 a 0 Para Infamous Gaming Los recuerdos de Vietnam Así es mi estimado Galletón Victoria 2 a 0 Contundente De la escuadra Infamous Madkins Realmente Sí hizo honor A su nombre Me atroba a decir Que hoy día Sí estuvieron locos Sí Hoy día estuvieron locos Porque